Viva Presencia Chequeamos el interior del país, vamos a viajar a Santiago, a la Romana y a Montecristo y comenzamos nuestro recorrido en la ciudad Corazón, donde hay denuncias de que han sido contaminados algunos acueductos debido al ingreso y por supuesto la colocación de desechos en algunos canales de riego. Nuestra compañera Jenny Acevedo nos amplía la información, adelante Jenny, buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. Autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y Ambientalistas de esta provincia mostraron preocupación ante el vertido de desechos sólidos, especialmente plásticos, en los canales de riego Ulises Francisco Espaillat y Monsier Bogar, los cuales están provocando contaminación en acueductos y sistemas de reguio de los municipios de Navarrete y de Villa González, así como de pueblos correspondientes a las provincias Valverde, Montecristi y Santiago Rodríguez. Escuchemos. Todos esos desechos plásticos van ahí a las tomas de los canales secundarios, a la toma de los acueductos, y es un dolor de cabeza a día, tanto para agua potable como para el indio. Si seguimos permitiendo que estos canales que abastecen de agua a la línea noroeste, a Mao también, entonces ustedes saben que estas aguas que ya van contaminadas totalmente irrigan los productos que nosotros consumimos. En tanto, residentes de las zonas afectadas manifestaron que estas aguas contaminadas y los desechos sólidos ya están provocando enfermedades en sus lugares. No es para menos. ¿Alguna medida que vayan a tomar próximamente? Hasta este momento no anunciaron una medida específica. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos lo que está procediendo es a colectar todos esos desechos sólidos, pero dicen que ya transcurrida una semana los ciudadanos vuelven a vertir esos desechos, Celia Anta. Una grave denuncia, pero además es importante que se sepa que hay penalidad, que las leyes penalicen a quienes se han conseguido contaminando, sobre todo estos lugares que contienen líquido del agua para todos los ciudadanos. Los ambientalistas demandan régimen de consecuencias ante esta problemática. Así es, es necesario además. Así es. Pasando a otra información, fue aplazado el conocimiento de medidas de coerción contra Jessica María López, de 25 años, acusada de quitarle la vida a su concubino, el nombrado Rafael Antonio Hernández, de 40, en medio de una discusión registrada en su residencia del barrio La Altagracia, al sureste de esta ciudad. La defensa indicó que la medida fue aplazada, ya que no se presentaron algunas evidencias durante la audiencia. En tanto, la imputada admitió haber cometido el hecho en defensa propia. Escuchemos. Que ahí fue a matar, yo le tiré a cortar y lo maté sin querer. Entró a mi casa con la chilena. Fue aplazada para la mañana, también hay un elemento probatorio esencial que entró con la chilena, el cual ella la tumba, la chilena, y está puesta en la escena de crimen, pero no está como elemento de prueba. Se recuerda que residentes de la zona indicaron que la pareja discutía constantemente y se agredía físicamente. El día antes de toda la información, retorno contigo. Muchísimas gracias, Jenny, por la información. Nosotros vamos a viajar a Montecristi, donde el ex precandidato a senador por el partido de la liberación dominicana, Tito Miguel Bejarán, denunció irregularidades por parte del candidato ganador allí en Montecristi, Hans Bieluf Cabrera. Dejemos que sea Rafael Metz que nos amplíe esta denuncia. Adelante, Rafael, buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches, Eliantas. Hace horas que terminó una rueda de prensa con decenas de militantes en apoyo al candidato Tito Miguel Bejarán En un centro turístico de San Fernando y aquí de Montecristi, donde el precandidato a senador, Tito Miguel Bejarán, por la organización del partido de la liberación dominicana, dijo que el actual senador, ganador también del partido de la liberación dominicana, cometió varias irregularidades con motivo a la situación que se burló de la pobreza de los habitantes de la provincia de Montecristi, donde el candidato Jaime Luz Cabrera compró cédula y que también básicamente hizo varias cosas que no estaban de acuerdo según las elecciones para ganar la asamblea interna de esa organización política. Un pueblo carenciado, un pueblo que los políticos no hemos sido capaces de hacer que se supere, a veces pienso que hay políticos que quisieran tener siempre al pueblo empobrecido para poderse enseñorear sobre esa pobreza y esas necesidades. Rafael, aparte de impugnar, ¿tiene previsto realizar algún otro tipo de medida de manifestación en contra de los resultados de las primarias? No, únicamente el señor Bejarán dijo que yo ando con una corbata morada y eso significa que yo voy a seguir apoyando los candidatos electos básicamente del partido de la liberación dominicana, especialmente a la parte presidencial y a los diputados y a los síndicos que fueron elegidos en la provincia de Montecristi en coordinación con los municipios pertenecientes de Las Matas de Santa Cruz, Castañuela, Villabaque, Guayubín y Pepillo Salcedo y los distritos municipales. Esas fueron las declaraciones que dio el precandidato a senador por el partido de la liberación dominicana, el señor Bejarán. Bueno, bien delicadas las acusaciones. Le damos seguimiento al caso a ver cuál será el desenlace. Muchísimas gracias por la información, Rafael. Nosotros de inmediato vamos a viajar a La Romana. Allí se encuentra nuestro compañero Ambrosio Rodríguez, porque el tribunal que lleva el caso específicamente es Jesús Pascual, Cabrera Ruiz y otras 12 personas que están siendo acusadas de narcotráfico, entre otros delitos. Pretendían llevar a cabo el juicio, pero aparentemente no lo lograron. Amplíanos, Ambrosio, buenas noches. Así es, Elianta, buenas noches. Como se señala, el tribunal de esta ciudad de La Romana, específicamente en la oficina de atención permanente de este distrito judicial, intentó conocer una vez más la medida de coerción al nombrado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, acusado de sicariato y de narcotráfico, así como también a otros 12 imputados. Escuchemos. El objetivo del Ministerio Público en La Romana es que está persiguiendo robarse los bienes de uno de los imputados que corresponde a nombre de Pascual Cabrera. Y los demás imputados no conocen ni tienen vínculos con Pascual Cabrera. Si ellos quieren robarle los bienes a Pascual Cabrera, que se los roben, pero que no cometan un acto de abuso. Bueno, Elianta, es fuerte también la denuncia que hace el abogado, Babado Torre, quien ya ustedes escucharon señaló que el Ministerio Público de La Romana es corrupto por lo que acaban de escuchar, Elianta. ¿Alguna pregunta? Bueno, no, a acotar que son delicadas estas acusaciones que pudieran enlodar lo que es la imagen del Poder Judicial del país. Así es, así es, Elianta. En un segundo plano le quiero presentar que el Sindicato del Transporte, Sicho M, que comunica La Romana con Santo Domingo y viceversa, está denunciando que hay una persona, dirigente choferil, que está tratando de empañar la imagen de Sicho M. señalan a un chofer o dirigente choferil conocido como Escopeta, quien dice que, señalan que están pagando algunos sueldos a choferes para que formen caos en momento que ellos realizan sus labores, Elianta. Una denuncia seria que le estaremos dando seguimiento de cerca porque al final los perjudicados son los usuarios del transporte, Elianta. Así es, así es. Así es. Veamos en qué termina. Muchísimas gracias, Ambrosio Rodríguez, por la información. Era nuestro compañero directamente desde La Romana. También nos acompañó Rafael Metz desde Montecristi, Yenri Acevedo desde Santiago. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Elianta. Buenas noches, Elianta. Viva presentó. Bueno, señores, y consternados y alarmados se encuentran los padres de los alumnos en la Escuela Parroquial Santa Rita en San Cristóbal donde un sacerdote que ya fue suspendido por la diócesis de Peravia es acusado de abusar sexualmente de una niña de tres años de edad. Yasmiri Rodríguez está en directo desde esa provincia con los detalles de este dramático hecho. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. La noticia se ha manejado de forma casi hermética en esta ciudad pues pocas personas la conocen pero quienes se han hecho eco califican el acontecimiento de vergonzoso y atroz de ser cierto. El suspendido sacerdote colombiano Fray Aliezer Vivas Ortiz de la Orden Agustinos Recoletos quien se desempeñaba como director del centro educativo fue acusado formalmente por los padres de la menor cuyo nombre se omite por razones legales luego de que estos se empezaran a investigar ante la negativa de la niña de asistir a clases. No es lamentable que un padre, un cura se vea envuelto en una situación así. Yo quisiera si se pudiera que se se instalara un proceso de de cambio de los maestros y que sean solamente docencia femenina porque solo los hombres cometen estas atrocidades. Es lamentable si el caso es así y si es cierto yo creo que por una manzana podrida no se puede echar por tierra caída todo lo que ha hecho este colegio por esta ciudad. Esas son cosas que yo entiendo que primero debemos nosotros en la casa cuidar a los niños y hablarle y pedirle que cualquier roce, cualquier cosa cuando lleguen a la casa no lo digan. De su lado el delegado en el país de la orden de los recoletos solo pide que se haga justicia con el sacerdote tanto si es inocente como culpable. Es nuestra decisión colaborar en todo lo que la justicia nos requiera así lo hemos venido haciendo y así lo vamos a seguir haciendo porque queremos que haya una investigación profunda, exhaustiva y clara sin presiones queremos también que sea sin privilegios pero no podemos tampoco menoscabar la presunción de inocencia que le asiste al padre. El religioso se encuentra detenido en el destacamento del municipio de Jaina se espera que este miércoles se le conozca medidas de coerción luego de que ayer el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia la aplazara para que la niña sea interrogada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de esta ciudad. Buenas noches. Buenas noches, Yasmir y seguimos entre 3 y 4 de cada 15 salidas que a diario realizan los miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional son para atender incendios de vehículos con cilindros de gas licuado de petróleo instalados. Janet Fernández trabajó el tema y nos cuenta. Este es el momento en que la explosión de un tanque de gas provocó pánico en la avenida Máximo Gómez. Este tipo de incendios es cada vez más frecuente. Sofocarlos se ha convertido en una de las tareas diarias de los socorristas según revela el Coronel Luis José Frómeta jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional. Muchas veces cuando acudimos a la emergencia vamos con la debida precaución para hacer la extinción del incendio lo más correcto posible sin que haya daños. ¿Qué pasa? Que hay algún tipo de instalaciones de GLP que son instalaciones clandestinas que no cumplen con ninguna norma que puedan en un momento determinado tener todos los métodos de protección en caso de que ocurra un accidente o que ocurra un cortocircuito en ese vehículo. Mientras quienes se dedican a ofrecer el servicio de instalación de GLP de manera formal y otros actores del sector transporte hablan de la peligrosidad de las instalaciones clandestinas. Aquí la mayoría de los vehículos que andan en la calle llámenselos taxis llámenselos choferes de carro público andan con tanques de la casa esos tanques no tienen ningún tipo de seguridad los tanques profesionales cuando hay un exceso de gas tienen una válvula automáticamente tranca el paso del gas hacia el motor para que no pase eso. Que a nosotros nos perjudican muchísimo como gremialistas pero perjudica al que no está viendo en este momento perjudica a los dueños de estaciones porque también le cae algo de culpa al dueño de planta muchas veces se incendian dentro de las estaciones de gas y entonces ya tú sabes qué pasa en ese momento. Una de las recomendaciones que hacen los entrevistados es hacer una revisión del equipo cada seis meses pero muy pocas veces quienes instalan el servicio de gas de forma clandestina se preocupan por estas precauciones. En Santo Domingo República Dominicana Janet Fernández Noticias Telemicro. Bueno importante tomar medidas con estos vehículos con cilindros de gas mientras tanto el Ministerio de Obras Públicas intervino el vertedero de Jaina que arden llamas desde hace 13 días como nos informa nuestra compañera Francis Zavala veamos más detalles. Aquí de lo que se trata en este momento de nosotros sofocar este incendio que está provocando mucho daño a la población de Jaina. Por más de 13 días el vertedero de Jaina arde en fuego. Este martes el presidente Danilo Medina envió al Ministro de Obras Públicas para que tome las medidas de lugar para sofocar el incendio. Nosotros estábamos por mandato del presidente de la República licenciado Danilo Medina Sánchez que nos solicitó que el Ministerio de Obras Públicas viniera aquí a Jaina a darle todo el apoyo que necesita el ayuntamiento para sofocar en el menor tiempo posible este incendio de este vertedero que ha afectado ya por varios días a lo que es esta población. Es que preocupado por la salud de la población del municipio de Jaina el gobierno dispuso de equipos y del personal humano para apagar las llamas en el menor tiempo posible. Nosotros estamos disponiendo de una gran cantidad de equipos de equipos pesados como tractores retroacabadoras y camiones y ternas de agua que a partir del día de hoy así también vamos a disponer de un gran personal humano que estará dando toda la colaboración para nosotros tratar de sofocar este incendio en el menor tiempo posible. De su lado el alcalde del municipio Osvaldo Rodríguez agradeció la visita del ministro de Obras Públicas y su colaboración. Yo valoro bastante porque en la historia de nuestro municipio es la primera vez que un ministro viene de personal aquí al vertedero y que bueno es mirar y observar lo que está sucediendo y de manera inmediata vía al presidente Danilo Medina como acaba de expresar el ingeniero van a colaborar con lo que es traer aparatos tanto retrocavadoras bulldo y camiones internas al vertedero Obreros del cuerpo de bomberos de Jaina y de Obras Públicas trabajan poniendo en riesgo la salud y su vida y también en medio de la humareda buzos buscaban dentro de los desperdicios acción que realizan en busca de los que denominan el pan de su familia Francis Zavala Noticias Telemicro Bueno y un hecho lamentable un niño de apenas un año y ocho meses murió ahogado en una cubeta llena de agua al momento que su mamá habría ido a algún colmado esto ocurrió en el sector La Bombita de Azua el infante fallecido es Rodelín Figuereo quien era mellizo de una niña y cuyo padre Miguel Figuereo atribuye el hecho a un descuido Yo estaba en el taller y fue allá un concho y me dijo que se murió que un niño mío se cayó en una cubeta de agua me explicaban que una cubeta de agua se ve que entró se estaba bañando eso es descuido porque eso es descuido y no hacen como un mes ya que se quemó también la doña él es mellizo con otra niña y él estaba comiendo una comida y yo fui a comprar algo al colmado la hija mía estaba allá con él y él se le descuidó y salió para acá y cayó en una cubetica como así De acuerdo a nuestro corresponsal en Asua Juan Luis Vargas Miguel padre del niño fallecido explicó que van tres hijos que se les mueren en situaciones diferentes lo que atribuye la voluntad de Dios Cambiemos de tema pasamos al plano internacional dos militares murieron hoy y otros cuatro resultaron heridos dos de ellos de gravedad al intentar retirar una bomba sin explosionar de la segunda guerra mundial en un bosque cercano al suroeste de Polonia donde el artefacto fue encontrado hace tres días el ministro de defensa de Polonia confirmó hoy la triste noticia en su cuenta en una red social donde informó de que los fallecidos pertenecían al sexto batallón aerotransportador los ojos del mundo están posados sobre Ecuador porque el día de hoy las protestas contra las reformas económicas propuestas por el presidente Lenín Moreno cada vez suben de tono en un reportaje exclusivo para medios telemicro nuestra colega Coralia Pérez periodista de los medios públicos nos cuenta qué ocurre desde Quito capital de esa nación adelante buenas noches saludos a todos nuestros amigos así es en el Ecuador se mantiene el paro nacional las vías alrededor de todo el país están cerradas y existen enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de la policía nacional y las fuerzas armadas recordemos que el miércoles 2 de octubre el presidente Lenín Moreno anunció varias reformas laborales sociales y tributarias entre ellas y la que mayor rechazo generó fue el decreto con el que se eliminó el subsidio de los precios del diésel cuyo costo pasó de 1 dólar con 8 centavos a 2 dólares 20 por galón y de la gasolina de 87 octanos que incrementó también de 1.85 a 2.30 por galón esto generó en un primer momento el paro nacional de transportistas que exigían la derogación del decreto 883 que avala estos precios sin embargo el pasado viernes se logró una tregua entre los líderes de los transportistas y representantes del gobierno y el costo de los pasajes no subió para las personas de la tercera edad discapacitados mujeres embarazadas y niños pero las protestas ciudadanas se intensificaron grupos indígenas principalmente de las provincias de Cotopaxi Chimborazo y Tunguragua se trasladan a la capital para protestar contra las medidas presidenciales y aseguran que si el gobierno no desiste en las reformas deberá salir del poder este día la mayoría de instituciones públicas incluida la función judicial permitieron la salida temprana de los trabajadores para precautelar su seguridad y la de los bienes públicos no hay actividades académicas en escuelas colegios y universidades a escala nacional y los servicios de transporte están suspendidos no hay servicio de transporte público en la capital ecuatoriana por ejemplo el ambiente de violencia en el país se acrecenta desde el primer día de protestas se han registrado saqueos en varias ciudades los delincuentes han aprovechado las manifestaciones para cometer actos vandálicos en otras ciudades los habitantes desconocen a las autoridades locales ya hay más de 570 personas detenidas durante las protestas existen patrulleros quemados ambulancias atacadas y ya se reportan personas fallecidas durante estos enfrentamientos ante todos estos hechos la sede del gobierno nacional se trasladó desde Quito al puerto principal en Guayaquil es decir se fue de la sierra a la costa ya que los ánimos de la población no bajan por su parte el gobierno nacional se mantiene firme en las reformas planteadas esta es la información que les tenemos hasta el momento pero nos mantendremos nosotros en contacto con ustedes para llevarles más información luego de la pausa les contamos donde murió quemada una mujer sepa más adelante porque la familia de José José decide dividir sus cenizas